Hay gigantes en verdad, grandes, altos, fieros, gigantes en verdad. Cuando arriba vas y miras atrás hacia todo aquello que es tu hogar, reducido el mundo al verlo de aquí te das cuenta que pequeño estás. Cuando arriba vas dueño de tu ser descubriendo un mundo sin conocer, donde el cielo es oro y la tierra no libre ya para todo explorar. Buscando donde no te atreviste, de pronto surge algo ante ti, un alto y terrible gigante desvenir. Llamas gigantes valientes que sonríe feliz. Te llevamos, venía a descansar, te abraza tierna cerca de sí. Y descubres un bello mundo ante ti, un nuevo hogar. Y cuando has hecho una nueva amiga sin que te importe cual alta sea, llega de repente alguien tras ella para comerte a ti. Tienes un dolor, no me en tu corazón, en tu estómago ardor y un gran temor. Solo crees estar, sientes extrañar el lugar, las cosas que dejaste atrás. Todo pasó, hoy debes escapar, más hay que robarlo que puedas alcanzar con él y llegar a final hogar. El techo en tu casa y el mundo que dejaste atrás. Y recuerdas lo que viviste aquí, y anhelas ya no dejarlo ir. Y sientes que todo es distinto para ti. Nada es igual, hay gigantes en verdad. Grandes, altos, bienes, gigantes, terribles y buenos gigantes en verdad.